La presentación de la señora Mita Vázquez. Bueno, es una pena para mí porque todo su discurso y toda su presentación es muy débil en la lucha antiterrorista y en la lucha contra el narcotráfico. Es debilísimo en el tema de la lucha anticorrupción, por ejemplo, pero por supuesto que va a ser débil porque tiene dentro de su gabinete por lo menos vinculados al Movadef y gente que está siendo investigado, por ejemplo, en el caso de Tumbán, ¿no? Y ahí ella tiene una debilidad muy fuerte dentro de su propio gabinete. Así que nos deja en el aire y para mí una sensación de nada, ¿no? Hay un cambio, entonces. Ofrecen al pueblo un programa y aquí cuentan otro. Bueno, no sé qué cosa es lo que le ofrecen al pueblo, ¿no? Aquí plantean cosas muy generales, nada concretísimo. Y no planteando, por ejemplo, porque recuerden que el decreto supremo ya fue publicado de su política general de gobierno. Y ahí me preocupa mucho, por ejemplo, cómo hablan de la policía y no le devuelven a la policía la facultad de investigación que no la tiene. Está desarticulada en este sentido. Por ejemplo, plantean en el tema de la creación de burocracia cuando ellos lo critican y quieren crear un nuevo ministerio, ¿no? Están hablando de la defensa de los defensores de los derechos humanos y sabemos que son las ONGs. Y en ningún momento hablan, por ejemplo, de las víctimas del terrorismo. No dicen una sola palabra sobre eso en unas líneas sobre la defensa de los derechos humanos. Eso es triste, ¿no? Presentar una cosa así cuando el Perú pasó momentos muy difíciles contra el tema del terrorismo, ¿no? En el tema de drogas. En el tema de drogas es una tristeza que simplemente señale en lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pero tiene un ministro que dijo que en el BRAEN está el poder. Lo que quiero saber es que el poder está en el BRAEN. Y que además señaló, planteó perdón, la no erradicación de hoja de coca. Cuando sabemos que el 90% de la hoja de coca va al narcotráfico. Es decir, no hay nada concreto y claro en esta lucha contra el narcotráfico. La ministra ha hablado contra el narcotráfico, que no vamos a permitir, etc. Pero su ministro, que está a cargo de la erradicación, dijo otra cosa y dio otro mensaje. Entonces, primero guarda incoherencia y arme, señora ministra, un buen gabinete que realmente le dé lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso que dio el señor Eído con el discurso escuchado de la señora Mirta Vaca? Bueno, para mí es lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Punto. Y siempre dije desde el inicio que se cambió con todo el respeto. Hay frases populares que hay que decirlo. Se comió moco por baba. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos a conversar entonces aquí con la parlamentaria Moyano, donde también ha dado su punto de vista tras la presentación de la señora Mirta Vázquez, presidente del gabinete.